Y te lo quitas todo Si alguien quiere discutirlo La vida te lo da y te lo quitas todo Bueno, a veces despacito Como a Carmina, por ejemplo La vida te lo da y te lo quitas todo La vida te lo da y te lo quitas todo El mundo no va volando Pero es una ilusión Somos dos títeres En las manos de un viento cruel Desconocido viento que nos lleva Más allá de nosotros Qué bravura Pero qué bravura Qué alegría Amor mío Amor mío Vuelve tu cara hacia la noche Y así nadie podrá descubrir nuestro amor Y algunos Se llegarán a decir Que nunca supe templar una guitarra Pobre de mí Irán algunos Cuando me vean volando Entre tus piernas cruzadas Sobre el mundo Pobre de mí Amante ligero del abismo Desgarrador Silencio del poema O bruma desatada O soledad Y cuento Donde la bella Se desvanece Antes De la alegría Aminia 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 ¡Viva! 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 ¡Eso! ¡Viva! 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 Gracias.